Desde el pasado 18 de diciembre, la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga está cerrada por un derrumbe a la altura del sitio conocido como Mata de Cacao. Desde ese entonces, quienes deben movilizarse por esta arteria se han visto obligados a dar una vuelta que dura cinco horas por la población de San Alberto César. Quienes no están dispuestos a dar la vuelta de cinco horas están utilizando ese servicio como se ve en estas fotografías, un transbordo por la hidroeléctrica de Sogamoso, y aunque puede sonar un poco peligroso, hay quienes ya lo han utilizado para así disminuir el tiempo de viaje. El pasaje a Bucaramanga, que estaba entre los 15 y los 18 mil pesos, pasó a 25 mil pesos. Las autoridades departamentales aseguraron que los tiempos para habilitar paso provisional por la vía que conduce a la ciudad de Bucaramanga se están cumpliendo y que si las condiciones climáticas lo permiten, podría el día de mañana habilitarse el tránsito entre las dos ciudades entre las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Los vehículos permitidos para movilizarse en dicho horario son motos, automóviles, camperos, camionetas, busetas, camiones de dos ejes, buses con rampa alta y microbuses hasta con eje trasero doble llanta.